De toda esta situación que está pasando en el país, de los muertos que están habiendo diariamente, de las personas que se están contaminando, ¿quién es el culpable? Busca culpar a los diputados, el presidente Bukele, pero lo que está cubriendo es su propia incapacidad para manejar las emergencias. Nosotros consideramos que es urgente y necesario que el presidente Bukele y sus funcionarios rectifiquen y pongan alto a su política que tienen de muerte, hambre y abandono a la población, que dejen de jugar con la salud y la vida de la gente, que dejen de improvisar, que dejen de malversar los fondos públicos y que dejen de mentir a la población. Como grupo parlamentario seguiremos trabajando por proporcionarle al país todos los instrumentos jurídicos para enfrentar esta crisis con respeto a los derechos humanos, con respeto a las leyes, con transparencia en el manejo de los recursos y con acceso a la información pública. Nosotros consideramos, pues, que ese decreto debe conocerse, porque ahora lo estamos conociendo, pero sobre todo debemos de discutir realmente este rumbo que está tomando la situación y cómo, teniendo en sus manos el presidente Bukele la solución integral de una forma especial y transitoria en el decreto 661, no lo quiere hacer por una forma irresponsable de abordar este tema que se ha venido agudizando y complicando por la falta de responsabilidad y de plan y porque en el fondo está también aprovechar la coyuntura para hacer uso indebido de todos esos fondos y politiquianos con ellos. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.